Hola, a ver cómo me veo. Ahorita acabamos de hacer el tour por dos partes, bueno una nada más, el Museo de Artes y Ciencias, nos falta el acuario, el Oceanographic. Vamos a ver si reservamos para el Hemispheric, que es... parece un cine, un cine, pero un cine en cuán sepa Dios cuántas dimensiones. Bueno, vamos a ver eso y ya los Cienographics de la mañana. Oiga, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy al cine, pero no es el cine. Tengo esto que ponerme. Aparentemente es para ver la película. Vamos a ver la sala del cine. Estamos entrando. Es una sala completa, no es una pantalla. El lugar entero es un cine. El lugar entero. ¿Dónde vamos? Whatever you want. Wow, qué espectáculo. Wow. El momento más feliz en la vida humana, creo yo, es el viaje hacia tierras desconocidas. La sangre fluye rápidamente, como en la niñez. Sir Richard Barton, explorador de África y el Nilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!